Vamos a conocer ahora los detalles de la propuesta que tiene la empresa Aerolíneas Argentinas para los estudiantes universitarios y terciarios. Con el objetivo de otorgarles descuentos especiales en la compra de pasajes a los estudiantes universitarios y terciarios de todo el país, se llevó a cabo un acuerdo entre Aerolíneas Argentinas y el Consejo Federal de Representaciones Oficiales. La ceremonia se realizó en el Salón de Actos del Banco Nación. Ojalá que las empresas privadas también adopten igual criterio, ojalá que las empresas privadas también adopten igual criterio que está tomando Aerolíneas Argentinas. Menos mal que Aerolíneas Argentinas es del Estado, hace poco tiempo estaba privatizada, volvió a mano del Estado y no tengan ninguna duda que va a seguir en manos del Estado. A todo esto, Mariano Recalde se refirió a los dichos del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, respecto que Aerolíneas Argentinas debía dejar de ser estatal. Que hay problemas, los hay como también le sucede a las gestiones privadas. Pero fundamentalmente la gestión privada anterior, además de ineficiente, además de ser desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del servicio, ineficiente, tenía un objetivo distinto, que es el que tiene un servicio público, que es el que ahora presta Aerolíneas Argentinas, volando. No como dice Macri, que encima se equivoca a 10 provincias, sino a 33 destinos del interior del país, 20 de los cuales no vuela a ninguna línea privada porque no es rentable. Entonces, recuerde que no vuela solamente a 10 ciudades Aerolíneas Argentinas, el país es mucho más grande, Macri tendría que empezar a estudiar geografía, y saber que hay 24 provincias y 33 destinos a los que vuelan Aerolíneas, repito, 20 de los cuales no va a ninguna otra línea aérea porque no es rentable.